Hay mucha letra chica en los planes de adhesión, entonces tenemos muchos consumidores que nos consultan y tienen que hacer los reclamos. Como siempre digo, es un contrato que tiene 84 meses, o sea que yo me voy a relacionar durante 7 años con una empresa, por lo tanto es algo para pensar con tranquilidad. Últimamente nos está sucediendo que hay distintas promociones que se están cumpliendo, ponerle del 2012 fueron, que se hicieron algunas promociones con las últimas 10 cuotas bonificadas en un plan de ahorro. ¿Qué pasa? La gente llega a su cuota 74 y quiere hacer ejercer ese derecho, pero se encuentra con que no se lo validan porque adelanto cuotas. Y eso por ahí no lo habían tenido en cuenta. Entonces cuando estas cuotas te bonifican, siempre son las últimas cuotas, haber pagado en término, es decir del 1 al 10, sin haberme atrasado nunca, y además sin haber licitado. O sea, la única opción que tengo de usar este beneficio sería por sorteo, que yo tenga, o no haberlo retirado. Estar en la cuota 74 nunca lo licité, entonces ahí puedo usar ese beneficio. Pero bueno, la gente se encuentra con que después... En mucha letra chica, en muchas condiciones. Y aparte muchas condiciones, cuando yo lo saco, suponete en el 2012, bueno, lo tuve en cuenta, pero no me acordé que no podía adelantar. Que no podía adelantar, que quizás me retrasé algún mes, son muchos meses. Entonces cuando quiero ejercer esa bonificación, me encuentro con que no puedo, porque dice, ah no, pero usted lo licitó, entonces adelanto cuotas. Si adelanto cuotas, la bonificación no se puede hacer operativa. Y la publicidad en este tipo de empresas es muy agresiva, nos lleva por muchos canales. Y muchas veces uno tomó ese plan de ahorro porque justamente tenía las últimas 10 cuotas bonificadas, que es mucho, porque si contamos con que una cuota debe ser de 3.000 y algo, estamos hablando casi de 30.000 de pesos. Entonces uno por ahí tomó esa decisión porque dijo, bueno, tengo las últimas bonificadas, pero vuelvo a insistir, son 7 años y uno en el transcurso de esos años... Pueden pasar muchas cosas. Claro, uno se olvida, se modifican situaciones, cambio de modelo también, un montón de circunstancias. Cambio de situación económica. Sí, totalmente. Por supuesto también. Por eso digo, son 7 años que uno va a tener una relación con una empresa y en esos 7 años transcurren muchas situaciones distintas. Y no hay nada para hacer ahí cuando vamos a pedir puesta bonificación. Y no, porque cuando llegamos... No, lo que puede suceder es que encima esas bonificaciones están aclaradas en un anexo que yo firmé, con muchas cosas que firmé. Bueno, si el anexo está firmado y dice el anexo firmado por el titular que justamente si adelanto cuotas no me va ese beneficio, entonces no lo podemos hacer operativo, ni siquiera en un reclamo de la OMI porque justamente está firmado por el consumidor. Eso iba a preguntar. Ahora, si ese anexo no aparece, sí. Recomendación, la lectura previa de ese contrato que se va a tener durante 7 años por una empresa. Es terriblemente pesado leer eso. Inclusive hay una modificación en la ley de hace poco que los planes... Todos los contratos de adhesión, uno habla de contratos de adhesión cuando es preimpreso y no tengo cláusula para modificar, me adhiero a ese contrato. Tienen que estar en la página web de cada empresa o en el caso de los planes de ahorro en las concesionarias. O sea, yo tengo la posibilidad de verlo antes. De firmarlo. De firmarlo, de tenerlo, de poder leerlo, que ya les digo es muy tedioso, pero eso es una modificación de la ley porque estas denuncias, bueno, ahora como les comentaba que estuvimos en el Congreso Nacional de Derecho al Consumidor, donde concurren distintas provincias, esto es recurrente, no es que pasa en todos lados. No estamos ante ninguna novedad. El plan de ahorro, tal cual, el plan de ahorro y ese contrato de adhesión es igual en todo el país. ¿Cuándo arrancó el auge de los planes de ahorro? Hace ya algún tiempo, ¿no? Sí, sí, yo pienso que sí, a veces se dan circunstancias, porque uno por ahí es la única posibilidad que tiene de acceder a un cero kilómetro. Nunca es un negocio para el consumidor, eso tengámoslo en claro, siempre es un negocio para la empresa, porque a veces yo digo, bueno, si adelanto cuotas, que esto también lo dicen los vendedores, si adelanto cuotas, pago la cuota pura. Pero en las primeras cuotas, por eso tiene muchas cosas para mirar, las primeras cuotas tienen un valor, de la 12 a la 23 tiene otro valor, a veces me prorratean los gastos administrativos, entonces me veo que cuando voy a cancelar, pago más de lo que yo había calculado por cuota pura, porque está prorrateado esos gastos administrativos. O sea, tiene un montón de vericuetos este contrato de adhesión, que no es para cualquiera. Estás hablando, Pame, evidentemente de casos que han tenido que atender en la OMIC, más allá de lo que mencionabas recién, que hasta cierto punto se puede darle una mano a la gente, evidentemente han tenido consultas. Sí, sí, totalmente, todos los días hay reclamos y audiencias de conciliación, entre 5 y 6 audiencias de conciliación por día sobre planes de ahorro. Es mucho. Y ahora han cambiado un poco su modalidad con el tema de las cuotas, ahora la entrega del auto es muy rápida y eso también engancha rápido a la gente. Bueno, la cuota, claro, tal cual, porque dice cuota pactada, en la tercera cuota, sí, sí, está en la tercera cuota, pero si yo pago el 30% del auto, nadie me va a dar un auto por... Sí, 6 mil pesos que paguen. Eso, o sea, eso también, cuota pactada, sí, te lo dan, ninguna duda y se cumple, si pago el 30% que me falta del auto, porque el plan es 70-30, eso también es otra modalidad distinta, hay algunos que son 100% y otros 70-30. Cuando es la cuota pactada en la tercera cuota, en la cuarta, se cumple, eso ninguna duda. Pero después hay que tener en cuenta que no siempre pagamos la misma cuota. No, pero aparte hay que desembolsar el 30% más los gastos de retiro, que son un importe... ¿Papel, EO y demás? No, no, y aparte que es un importe bastante grande, estamos hablando en este momento, hoy hablábamos de una camioneta que tuvimos una audiencia, el gasto de retiro son 60 mil pesos. Claro, sí. Entonces, tengo que contar, claro, tengo que contar con el 30% más el 60%, o sea, que me lo van a dar en la tercera cuota seguro, si es un negocio para ellos. No sé, no para el consumidor. Bueno, Pame, este tipo de consultas y otras, ¿dónde las puede hacer? En Donado 242, en la Ex Terminal y ahora en el Núcleo Nido, en Vista Alegre. Muy bien, en Maldonado y Pacífico. Exactamente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hacé valer tus derechos como consumidor. Al comprar un producto, debes tener opciones para poder elegir el más conveniente y estar informado, detallada y verazmente de las características del mismo, como también de las opciones de compra. La oferta debe coincidir con lo publicitado. Tenés que exigir productos seguros y que no sean nocivos. También que te resuelvan cualquier dificultad o falla, haciendo valer las garantías respectivas, sin costo alguno. Te deben atender con respeto y dignidad, sin hacer diferenciación alguna por ningún motivo. Es importante que conozcas tus derechos para poder exigirlos. OMIC. Trabajamos de tu lado. Honorable.